En esta ocasión vamos a presentarles a uno de los artistas urbanos que está evolucionando en la música cristiana teniendo éxito a nivel internacional con sus más recientes producciones lanzados en diferentes plataformas digitales estos no se trata de ver cuantos te aclaman y esto no se trata de tener lujo y dinero, la verdad se te olvido quien es el primero y esto no se trata de tener lujo ni fama , esto no se trata de ver cuantos te aclaman Y esto no se trata de tener lujo y dinero, la verdad se te olvidó Y esto no se trata de fama ni ver de cuántos te aclaman Sino de ver con claridad pa' lo que Cristo nos llama Así que socio analice por donde tus pisadas pisen No vaya a ser que en este mundo en vanidad deslices Pon atención y afirma bien tu corazón Y no permitas que la fama nuble tu visión La dirección es adorar de corazón Que Dios es el motor y la fuente de inspiración Y te envolviste en la fama y te envolviste en la llama Y de lo principal socio te olvidaste Y te envolviste en la fama y te envolviste en la llama Y de lo principal socio te olvidaste Y esto no se trata de tener lujo ni fama Y esto no se trata de ver cuántos te aclaman Y esto no se trata de tener lujo y dinero La verdad se te olvidó quién es el primero Y esto no se trata de tener lujo ni fama Y esto no se trata de ver cuántos te aclaman Y esto no se trata de tener lujo y dinero La verdad se te olvidó quién es el primero Y esto no se trata de tener lujo ni fama Y esto no se trata de ver cuántos te aclaman Y esto no se trata de tener lujo y dinero La verdad se te olvidó quién es el primero Te entorotaste y en esto de la fama te envolviste Y tu primer amor seguro socio lo olvidaste Solo quedaste, quisiste obtenerlo todo y todo lo perdiste Te entorotaste y en esto de la fama te envolviste Y tu primer amor seguro socio lo olvidaste Solo quedaste, quisiste obtenerlo todo y todo lo perdiste Y te envolviste en la fama y te envolviste en la llama Y de lo principal, socio te olvidaste Y te envolviste en la fama, y te envolviste en la llama Y de lo principal, socio te olvidaste Porque de que le serviría al hombre Ganar todo este mundo Si al final Perderá su alma Cheque Y esto no se trata de tener lujo ni fama Esto no se trata de ver cuantos te aclaman Y esto no se trata de tener lujo y dinero La verdad se te olvidó, quien es el primero Y esto no se trata de tener lujo ni fama Esto no se trata de ver cuantos te aclaman Y esto no se trata de tener lujo y dinero La verdad se te olvidó, quien es el primero Y esto no se trata de tener lujo ni fama Esto no se trata de ver cuantos te aclaman Y esto no se trata de tener lujo y dinero La verdad se te olvidó, que nace al primero Morgan Studio, The Evolution Manny The Producer, The Producer Tyron, el embajador de Cristo Honra y gloria, honra y gloria Quien se lo merece, a quien se lo merece Jesucristo, Jesucristo